Dos canarios en safari 4x4 en Tahiti. A ver cómo te lo come. Debemos estar ya por lo menos a 1600 o 1700 metros de altura. Ya estamos en la otra parte de la isla. Esto es un centro ceremonial de los antiguos aborígenes de las Islas de la Sociedad. ¡Gracias! Ahora vamos a ver la gruta de Vaipoíri. ¡Gracias! 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 Esta es una playa de Tahiti. De la pequeña Tahiti. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en el plató de Tarabao. En la isla de Tahiti Iti. Cuando se veía el ritmo, entonces se unen de Tahiti Noy y de Tahiti Iti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video